6.23, entre tanto, en lo que va de la pandemia causada por el COVID-19, se calcula que sólo en Bogotá unos 3.000 niños menores de 10 años han contraído el virus cada mes y aunque la mortalidad es baja, hay algunos que requieren hospitalización. Tatiana Gordillo nos cuenta cuál es el llamado que hacen los médicos a los padres de familia. Tatiana. Juan Diego y televidentes, muy buenos días. No sólo el llamado de los médicos, sino también el llamado de los padres de familia que ya han tenido que pasar por esa situación de tener que llevar a un hospital a su hijo contagiado con COVID-19. Durante estos 14 meses de pandemia, en Bogotá, más o menos unos 40.000 niños menores de 10 años, entre 0 y 10 años, han resultado contagiados con COVID-19, aunque hay que aclarar que la tasa de mortalidad es mucho más baja, es la menor de todos los rangos de edad, pues sí hay muchos niños que resultan contagiados y muchos otros que terminan en el hospital. Como es el caso de la historia que ustedes mismos van a ver en sus pantallas de una menor que resultó aquí en el hospital Santa Clara con su madre, ambas batallando contra el COVID. Esta pequeña de 8 años terminó siendo una de las menores hospitalizadas por cuenta del COVID-19. Aunque al inicio los síntomas tanto de ella como de su madre fueron leves, acudieron a urgencias tras agravarse su situación. Fanecía enferma, tenía fiebre, un chorro de cabeza, la garganta, me dolía todo el cuerpo. Al consultar al médico se percataron de que la menor estaba presentando otros problemas para respirar. Es una menor de 8 años que llega al área de urgencias para ser atendida por infección respiratoria. El protocolo que se cumple en este momento es por presunto COVID-19 y se le toma la prueba saliendo positiva. Este ya era el segundo contagio de la mamá de la menor. Ella aseguró que bajó la guardia con el cuidado de su hija porque no creía que se pudiera contagiar por ser una menor. Nos hicieron la prueba del COVID a la niña y a mí, no salió positiva. Ya a mí antes me había salido positivo a la niña y después de que mi niña no iba a contagiar porque dicen que los niños no se contagian. Madre e hija terminaron compartiendo habitación en un hospital del centro de Bogotá batallando contra la dura enfermedad. Los niños sí se pueden enfermar de coronavirus. Afortunadamente pues la enfermedad puede no ser tan severa, aunque sí hemos tenido casos de mortalidad y de estancias en UCI por infección por coronavirus en niños. Entonces tal y como en los adultos no podemos bajar la guardia. Y aunque creyó que su hija jamás tendría coronavirus, hoy reflexiona y le hace una petición a los padres y acudientes de los pequeños. La menor ya está fuera de peligro y al cuidado de su mamá, quien también logró superar el COVID. En este momento la señora y su pequeña niña pues ya superaron el COVID-19 y se encuentran bajo el cuidado también de la Secretaría de Integración Social, de la Secretaría de Salud, puesto que ambas desafortunadamente además de batallar contra el COVID, pues son desplazadas de la violencia y venían desde Medellín. Para hablar un poco de qué pasa con estos casos de COVID y los niños, estamos con un médico pediatra neumólogo, además de acá del Hospital Santa Clara. Doctor, muchos padres creen que porque son menores pues los niños no se van a contagiar. ¿Cuál es el cuidado que hay que tener con ellos? Bueno, primero los niños claro que se contagian y son una fuente de propagación importante del virus. En general afortunadamente no les va mal, por supuesto puede irles también, algunos niños se complican y algunos se hospitalizan e incluso algunos pueden llegar a cuidado intensivo. Bueno, afortunadamente no son la mayoría, pero de todas maneras deben estar con las precauciones normales de todos los pacientes que puedan llegar a tener COVID. Deben utilizar el distanciamiento, el tapabocas, el estar en áreas ventiladas y pues por supuesto estar lejos de los adultos. Por lo menos si ellos tienen síntomas respiratorias deben estar separados de los adultos que son los que tienen mayor riesgo de enfermedad. Doctor, hay que hablar con los niños ahora que se reactivan los colegios, los jardines. ¿Qué se le puede decir a un menor para que ellos vayan entendiendo lo que está pasando y ellos mismos también se cuiden? Bueno, la principal motivación para ellos debe ser definitivamente su familia mayor, como ellos en general no les da unos síntomas tan importantes, pero de todas maneras son personas o son seres que están transmitiendo la enfermedad. Hay que insistirles de todas maneras que a través de los virus que ellos puedan llegar a manejar perfectamente pueden enfermar a sus personas mayores, a los papás, a los tíos, a los abuelos y deben utilizar igualmente el tapabocas, el distanciamiento social, la parte de que haya espacios aéreos, el lavado de manos, que sigan estas recomendaciones como todos los adultos y los niños. Bueno, muchas gracias. Es un llamado muy importante sobre todo porque como ustedes han visto, pues estamos en uno de los picos de la pandemia, sobre todo acá en Bogotá, más fuertes que ha vivido el país. Es la información desde el centro de Bogotá, Tatiana Cordillo, Noticias Caracol.